Hola amigos como les va Les quiero enseñar esta preciosidad Es un reloj Linden De péndulo giratorio De capelo de cristal Mide aproximadamente 28-30 cm de alto Esta operando Es maquinaria de cuarzo Le dicen coloquialmente a bateria Pero realmente es una maquinaria de cuarzo A bateria Esta hecho en Alemania Mucha gente desdeña A veces cuando le dices que es de maquinaria De cuarzo a bateria Porque se han popularizado muchísimo las maquinitas chinas Pero esta es una maquinaria Fina de cuarzo alemana No es lo que has visto por ahí En cualquier reloj publicitario Esas cajitas negras no Es una maquinaria alemana de cuarzo Es buena marca, es una marca reconocida Y esta hecho en Alemania Y pues se está operando perfectamente Esta nada más se pone centradito En una superficie perfectamente plana Una mesita Y ahí está Se ven muy bonitos Esta operando Gracias por ver el video